Hey! Hey! Dilo tú también conmigo, Mew! Hey! Hey! Ha habido varios días que no hemos hecho directos, pero por fin estamos ya para seguir con la historia del Road to Hall of Fame de Dick O'Junior Que pensaba que estaba más despinado, con el aire que hacía en la calle y todo Bueno, vamos a esperar a los tres minutos, a ver cuánta gente va entrando Ok, el primero, como no, el primero siempre es el primero para todos, Hall of Fame Muy buenas, señor, muy buenas Vamos a ver quién más entra Buenas, Sting, hola señor Don Taker Buenas, César Rodríguez O sea, esta noche estuve tosiendo más de lo que quisiera Bueno, se supone que se me ha pasado ya prácticamente todo el resfriado Espero que esta noche, bueno, en todo el día no he tosido Yo digo que esta noche no me he pasado Saludado ya a ti Buenas, Sting, Cher Aquí llevamos un minuto y medio solo A cuánta gente más se va metiendo por aquí Buenas, Juan Junior Madre mía, este combate va a costar, va a ser largo Bueno, es un Battle Royale Es de eliminar, si no me equivoco Así que a lo mejor no es muy difícil Madre mía, rivalidad con Mr. Curtis Exacto, se me había olvidado ya Madre mía Buenas, César Rodríguez Te he saludado antes Vale, dos minutos llevamos A los tres minutos empezamos ya esto, eh Y Miu, mientras se está lamiendo, sin parar Miu, ya está bien, ¿no? Miu Eh Eh, Miu Está echado en mi silla Verga, me voy ya Me voy ya vuelvo Ok De todas maneras Tenemos una hora por delante Así que te dará tiempo seguramente He visto SmackDown Lo vi Y flipé muchísimo Se nota que es la nueva era Es que se nota Se nota ya Ahora es que sí se puede decir Habiendo perdido Bueno, no sé si fue en SmackDown Lo de Roman Reigns Pero me voy a dar igual Al fin y al cabo es lo mismo Perdió Roman Reigns Sí, claro Perdió Roman Reigns Contra Finn Balor ¿Cómo? Es que es un cambio de era Clarísimo Por fin Han cambiado los logos Han cambiado incluso La forma de grabar los combates Yo creo que incluso Están usando cámaras mejores Bueno, ahora está Raw Y SmackDown también Han subido Luchadores de NXT Al roster principal No sé, un montón de cosas Un montón de cosas Esto sí es una nueva era Ya por fin Que ya era hora Y ahora en NXT Pues están llegando nuevos Y van a llegar nuevos Más próximamente Hostia, es que Pinta más bien ahora La WWE En serio Buenas Jack Tyson O Tyson Y bueno Vamos allá Vamos allá Muy buenas Bienvenidos al canal de Twitch Estamos jugando SP una vez más Y al Road to Hall of Fame Teddy Cariunior En WWE 2K16 Y nada Vamos a hacer este combate Que teníamos pendiente Un Six Men Battle Royale Y vamos a ver Vamos a ver si tengo suerte Sexto combate de la noche Casi el último Ok Pues vamos allá Venga Derrotaron a Drogo Vale A Roman Reigns Yo cuando Cuando vi eso Yo flipé un montón Es que Está teniendo Fin Valor Un push impresionante Pero es que Es que se lo merece Porque Es impresionante Verlo luchar El ataque que tiene Ese Que el dropkick Que empuja Al palo Al luchador No sé Muy espectacular Todo Me recuerda un poco A lo espectacular Que era El Running High Knee De Daniel Bryan Si más o menos Así en carrera Hacia el palo No es que mola Es que mola Es que aquí Batista te haga un espía No hombre Por favore Y bueno Vamos allá Eh 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 Pensaba que estaba Bah Hostia Hablando de Batista Me está atacando Él a mi Bu Bueno Al primer Se ha llevado Una buena Hostia Ha sido yo Pues Vamos a Eliminarlo ¿Por qué no? Por hacerme eso Ven aquí Hombre Ven aquí Hombre Eh ¿Cómo? No he podido Echarlo Y parece Que Bray Wyatt Por fin Tendrá push Y eso ¿Qué ha pasado? Para Me he visto Que tenga push Aquí Vale 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 Me recompongo Ok No le puedo salir Por las cuerdas Mira 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 Ahí está ¿No ced de contar esto? ¿O qué? Que ahora mismo No estoy muy seguro Buenas Alberto Cross Eliminen primero A John Cena Ok Venga Si Va a ser A eliminar a John Cena Y si me podéis decir Que es lo que pasó Con Bray Wyatt Es que no me acuerdo Ahora Por eso de que decís Que va a tener push Ok Ven aquí Sina Ven aquí Sina Vale Matadón No ha pasado Pero si ya le dieron Push al delfín Pues Aquí te persigue Aquí te refieres Toma 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 Me encanta hacer el combo este No 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 Bien Me encanta hacer el combo este Porque No sé Es que quita un montón de vida Y además que mola un montón Mierda Y ahí me salta él Bu Buenas Shark Muy buenas Y buenas Daker Fan Por supuesto que te extrañes Dolce Y Ah vale Vale Cierto Si es que le están dando por fin push A los que Se les tendría que dar push Es que Ha llegado el momento Ya en la hora Daker Tengo demasiado Demasiado Las pruebas a actualizar A ver No vale la es Tío No tengo lo de Lo de robar Y es que Realmente no quiero robar Ataques Porque no le pega hacer ataque fuerte Mierda Y bueno No se puede eliminar aquí No hay que Hay que contarles Creo No Neville ya regresó El lunes Mierda Mierda Que por cierto Lo veo Incluso Más grandullón A Neville Y encima Ahora con la barba Y todo Buenas Serjántulas Muy buenas Y buenas Neyko Y madre mía Me están haciendo polvo Aunque no estoy tan mal Pensaba que estaba peor Vale Levanta Levanta No Saludos desde Colombia Saludos a Colombia Jack Tyson Vamos a ver si Colombia me da suerte O fuerza Mejor dicho Me puedo levantar Ahí está Colombia Ha funcionado Colombia Ven aquí Ven aquí Todos están dejando barba Tienes razón La verdad Más de lo que hay John Cena John Cena con barba Sería rarísimo ¿No? Ok Vamos allá Mira, mira, mira Ahí está Volteretita No Parece que no ¿Sue usted al regreso De Shelton Benjamin? Si Tengo muchísimas ganas De verlo de vuelta Que si las imágenes Del trailer Donde se ve Shelton Benjamin Son actuales Me ha cambiado casi Y vale Final Cut Shuffle Que se lleva De que Junior Madre mía Lo que le ha bajado La vida ¿Qué me estás contando? Ok Fuera ¿Cómo crees que va a ser El nuevo campeonato De Rao? Pues no lo sé No tengo ni idea Ya lo veremos Vale, vale, vale Vale, vale No Vale Bien Gracias Rusev Ven aquí Vale Bien Volteretita Ok Y vamos al palo Venga, venga, venga Ahí está, hombre A contar Uno Dos Y nada Tiene un montón de vida Pero bueno Lo vas a rendir Espérate Vamos a rendirlo Vamos allá Se acabó a Sina Creo Que parece que no, eh Parece que no No, no, no Hostia, hostia Que me levanta Mira, mira, mira A ver si me sale No Vale, vale, vale Bien Hostia, que buena Deja lo último De última a Batista Ok, venga, sí Lo voy a hacer así Vamos ahí Ven aquí, ven aquí No, no, no No Vale Ven aquí, hombre Esto te pasa Por atacarme Maldito Sube más a Gumbis Sí, subiremos Ya hemos llegado a los 100 likes Si no me equivoco Así que está claro que sí Además que nos lo pasamos de lujo Jugando a Gumbis Que si haya alguien aquí Que no ha visto El gameplay de Gumbis O alguno de los gameplays Que lo vea ya Porque mola un montón Cierra No, 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 no Un esquivado Ah, no Que vivo Venga, venga, venga Venga Vale, sí, cambia de objetivo Uf Vale Vale Yo en Sina Se va afuera Al final se ha cumplido Lo que habéis dicho Y no ha hecho falta Que lo haga yo Buena Julian Karp Ven aquí Digo Dryback No le vamos a hacer Dinarro todavía Se tiene un montón de vida Ah, no Estaba mirando a Batista Pensando que era Russe No sé por qué ¿Qué te perdiste? Pues no te has perdido nada Estamos en el primer combate Ah, no, espérate No había ido Fuera De un Sina Pensaba que sí Mierda Han eliminado a Seth Es cierto Es cierto Ah, pues no pasa nada Ahora voy a eliminar a Sina Ahora sí Ven aquí Diti Vale Venga, vamos con el personal ¿Dónde vas Batista? ¿Dónde vas? No, 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 no Ven aquí Batista Ven aquí Batista ¿Cómo? Ha suena el golpe y todo Si se ha escuchado el golpe y todo Y le ha hecho la cabeza así Madre mía Pues bueno, ahora sí Toma ahí, hombre Mira, mira, mira Dígate Y tú Sina, tú no te libras, eh Espérate Ven aquí Ahí está la carro urbana con cuenta Uno Dos Y nada Si estoy teniendo el título de la WWE No Lo perdí por culpa de Triple H Hay un montón de también Venga, venga, venga Diti Vale Esto pinta que eliminamos a John Sina, eh ¡No! ¡Madrid Oseas! Me has hecho perder el remate Para nada El escado hoy está demasiado guapo Sí, muere un montón el juego Tengo que decirlo A ver si tenemos un poco de suerte Y llega a los 100 likes Mira, vamos a contar a Rusev, eh Buenas Eh Sli, W, T, O, E, G Dos Y nada, joder ¡No! Buena Master Legend Y ¿Por aquí? ¡No! ¡No! ¡Madre mía, close line! Vamos, levanta Ok, ok Vale, se ha acabado Se ha acabado para John Sina A ver aquí ¿Vale? ¡Para con Rana! Uno Dos Es que no, eh No, no quiere, no quiere Vamos a poner un suplex Ah, ahí está Pues si lo dices bien Bueno, más o menos, eh Venga, estamina Hostia, ¿cómo le sube la estamina? ¿Qué dices? Jordan Air El 2K17 Hostia, no sé por qué lo he dicho en inglés ¡No, mierda! NXT Edition Pues son 100 euros Si no me equivoco ¡No, no, 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 no! ¡Líbrate, líbrate! ¡Uf! Me he cagado por un momento, eh Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale Levanta ¡No! Estoy en recuperación ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¿Qué es el remate ese de Batista o qué pasa? ¿Vale? Ok Paliza, Batista Recuperamos, recuperamos, recuperamos ¡No, y me esquiva el personal! ¡Mierda! ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué más me está yendo este combate, eh? ¿Vale? Ahí está Espérate, espérate No ha acabado esto, no ha acabado, eh ¡Vamos ahí! ¡Venga, cuenta! ¡Uno! ¡Dos! Hostia, no lo entiendo, me está yendo muy mal, eh ¿Cómo te libraste, pues? Con mucho vicio ya Se ha quedado en el suelo Dicker Jr., ¿qué dices? ¡Madre mía! ¡Qué combate! Corre, corre, ve hacia él Vez hacia él Ok ¡Vamos, hostia! ¡Hostia! Vale, vamos a ver si podemos contar a la vez Ok ¡Uno! ¡Dos! Y nada, joder, no puedo, eh Venga, ahora sí, eh Se va a llevar el personal Personal ¡Ahí está! Blackout John sigue afuera Y Batista También va a ir fuera Uno Dos ¿Qué dices? Déjame, hombre ¡Venga! Me van a ganar, eh Vamos a ir con la cuenta Uno Dos ¿Qué hago en el lado? ¡No! ¡No! Me va a hacer un poco de bomb, ¿no? Sí Y tanto que sí Los maridos de Vince y Bulto de su Dicker Los maridos de Vince Vale, vale Peleaos entre vosotros Dejadme descansar un poco Buenas, friend Muy buenas Venga, venga, venga Estamina, estamina, estamina Ahí está, ahí está, ahí está Ok, ahí está Vale Suplex Y como soy Gil Sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Robarle la cuenta Uno Dos No sé cómo lo hace Batista ¿Eh? Fíjate Ahí está, hombre Estamina, estamina, estamina Vale, vamos con cuenta, ¿eh? Ahí está Uno Dos No puedo contarle ¿Qué pasa? Si estoy en la mierda Estoy hecho polvo Y ahora me están atacando los dos Madre mía No No Batista No, 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 no Páralo, Rayback Aunque no tiene por qué pararlo No creo que lo haga Vale, atácale, atácale Bien No Mierda ¿Qué me estás contando? No, hombre He perdido Oye, vamos a ver el final Joder, qué mal Qué combate más difícil La hostia Es que no podía contarle a Batista Y me da que va a ganar Rayback Vaya mierda ¿Crees que Valor va a ganar el Somersen? Pues tiene toda la pinta, ¿eh? Como si va con este push ¿Qué le dio sus poderes a Batista? Pues sí Básicamente ¿Crees que Finn Balor sea un sobrevalorado? No, no, no Que va, que va Sobrevalorado Ni de coña Y buena Francisco de Best Muro No es sobrevalorado ni de coña Es muy buen luchador el tío ese Pushman le dio la bendición Bultística a Batista Bultística Me gusta ese término Vamos Yo estoy animando a Rayback, ¿eh? Uy, uy, uy Espérate, espérate Que despierta a Batista Espérate que despierta a Batista Vale, no Tiene el personal ya Encima tiene estamina para hacerlo Se acabó Vale, está Lo que no me gusta es que no hacen carrerilla Es que eso no mola Líbrate Líbrate Y vale Ha ganado Rayback Esta serie durará por cuánto tiempo Pues hasta que lleguemos a Salofrein Ah, pues fuera esto No me interesa verlo No me interesa Estoy enfadado Sí ha ganado Muy bien Me parece perfecto Fuera ¿Qué te gustó más? Raúl o SmackDown Hombre, la música de Raúl Me gusta bastante más La verdad, ¿eh? Y el tono así más Como más serio parece O no sé Hay gente que cree que Que sigue sobrevalorado Siendo sobre todo amigo de Triple H Pero es que no tiene nada que ver Si es que lucha de maravilla ese tío Buenas, Juan Lair Muy buenas ¿Te vas a enfrentar contra Brock? No, que yo sepa Todavía no Es que niño rata Que le dicen así a Valo Por ganarle al Bullton No me haga bullying range Eh, no Batista A ver qué combate nos preparan ahí La cartelera de Summer Salem está muy suculenta Y los combates eran la hostia Y bueno, así decirlo Y me iba enfrente a Brock Lesnar Vaya que sí Vamos a ver qué pasa en este combate Soy predicción Soy predicción ¿Cómo? En Summer Salem No sé qué en ese momento Te puedo agregar Por supuesto, hombre En Summer Salem Lucharán Mininfa Versus Mew Y el Panda Muy bien Pero sabes que ganará Mew Lo sabe muy bien Primero porque el Panda está muerto Y segundo porque Mew lo mató Parece que si le quitaran Que si le quitaran push a Roman Por lo de las drogas No sé, eh Bueno, podría ser Como un especie de castigo La verdad Rinde a Lesnar Eh, eh, eh Vale, empezamos mal Vale, vale, vale Combo Combo Toma Ven aquí, ven aquí Vale Hay que no, hay que no Dropkick Sublet City Del de nadie querido No, hombre No me digas eso Me voy a vengar de él Aunque este combate No sea por el título Pero algo es algo Toma Combo Toma Toma Y vamos ahí Con un DT Un DT bonito Ahí está, hombre Ahí está ¿Viste el tributo de Sasha A Eddie en Rau? Ah, pues no No lo he visto Y vale Me llevo una hostia de Brock De la nada Esquivo Bien Mira, 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 mira Se ha quedado perfecto Para hacerle esto Ahí está Hombre Al director de Overwatch Cuando tenga Fibra Aotea Lo haré encantado Porque me gusta Me gustaría hacer Directos de este juego Simu siempre viene A los segundos Y se va Bueno, sí, tienes razón Vale ¿Dónde ibas, hombre? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, hombre? Brocky ¿Dónde ibas? Maldito Brocky Vamos, hombre Cangol de hostia Brock no tiene título Se lo regalan a Seth ¿Cómo? Diti Ah, ahí está Estoy quedando un hijo Luego, luego Por la cabeza Directa Buenas, tiendas FTW Vamos allá, vamos allá Mira, mira, mira Vamos, hostia Palizcita Palizcita que se está llevando Brock ¿Eh? Tengue, te di un código De la beta De NHL17 Gracias Pero, hombre Prefiero que lo disfrute A alguien A quien le guste Ese deporte ¿Vale? Notas que predice Este combate Sí Vaya Vamos a ver si podemos Hacer una Hardcore ¿Os dais cuenta que tengo Casi El personal Bueno, lo tengo ya prácticamente Y mira la vida que tiene Brock Lesnar todavía Madre mía ¿En qué marca Quedó Mew y el Panda? El Panda en En SmackDown Y Mew en Raw ¿Vamos ahí? Vale, vale, vale Hardcore Le he pillado Incluso corriendo hacia mí No Mierda, no, no, no Vale, patada, patada Patada, patada, patada Bien Bien Patador Madre mía ¿Cuándo es la beta De Badass? Pues no lo sé Es que no No estoy muy atento A este juego Aunque me gusta Pero no sé, no sé Vale ¡No! ¿Dónde vas a rendir Un hombre? Que no puedes Por algún motivo Me pensaba que era El Kimoralov ¡No! Kimo Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo Bien, bien, bien Sabéis lo que viene ahora Lo sabéis muy bien Señores Toma Toma Y esto va a doler más Blackout, hombre Y seguidamente Un Riding Heiney Vamos allá Y ahí está A contar Toma Sucia A ver si puedo Sí, sí, sí puedo Uno Dos Mierda Maldito Broky ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, señor? Suplex ¿Crees que Seumann le vaya bien Ahora que ya está Con Bray? Pues puede ser, eh La verdad es que Con el nuevo look Que le han puesto Mola bastante El tío ese ¿Viste la trampa Que hizo Sasha Banks Para ganar el título? No No me fijé Mira, mira, mira Mira Vale Vamos a ver Si puede sangrar Toma Y Rodillazo Bueno, no ha sacrado Pero Da igual Y ahora sí Un colazo Ahí está Ni siquiera ha pegado El impulso Para saltar Vale, tenemos el personal ¿Qué te perdiste? Te perdiste el primer combate Un Battle Royale Que perdió Decker Jr Y venga Vamos con una cirugía Ok, ok, ok Ok, ok, ok ¡Ahí vamos! Conectamos Y tanto que sí Con sangre y todo Y ahora seguidamente Pues un Grinarro, hombre Y conectamos Perfecto ¿O qué? Y tanto que sí Madre mía Qué bonito Qué bonito ha quedado Qué bonito ha quedado Vamos con la cuenta Uno Dos Ha usado tenacidad El maldito Brock Caigo en la hostia Se nota que Brock Vamos a ir La trampa creo que ya sé Lo que es Lo de la silla Que se la pasa A la manager De esta manera No fue para ganar eso Fue para que la echaran Para que no molestaran Ahí No Hostia, esto no lo he visto venir Madre mía Qué rápido ha sido ahí Ok Bien Vamos a hacer un ataque aéreo A ver si puedo O desde el palo que diga Vale Cérdate Cérdate Venga, venga, venga Para arriba Buenas Bad Lucy Y allá vamos Lo siento Brocky Pero esto te va a doler Venga Ahí está Hombre Maldición A contar Uno Dos Y tres No ha podido aguantar Ese golpe en la cabeza Gracias Julian Carr Por el retweet Que es cierto Se acaba de publicar Por lo de siempre Un resumen De Del último streaming De Del Rotus Hall of Fame Ni Brock puede con Decker Bueno La última vez pudo Ha podido muchas veces Mejor dicho Ok Hay el Blackout Y seguidamente El Running High Dicen que Brock Aparecerá En el próximo Raw A ver si es verdad A lo mejor de verdad Tiene un rol diferente Ahora que no está Paul Heyman Aquí la cirugía Ok Venga, lo saltamos Big head You don't know Plata 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 Big head Junior Gracias Shark Por el retweet Te vas a enfrentar Contra Seth En el siguiente combate Como sea En verdad Yo me asusto ya Me voy de aquí Como sea verdad Me voy de aquí Hazme, hazme No pararé Hasta que lo hagas No, prefiero Dejarlo aquí Así ahora mismo No hay nadie Que esté molestando Ni nada Tengo opinas De Smackdown Y su roster Hombre Están bien Y aparte No solo el roster Sino que están haciendo Mejores combates Ahora Gracias Hars Con el retweet Y el fad El fad Y bueno Somos 40 En En twitch Hace tiempo Y bueno Subimos de posición Sexta posición Guay Me gusta En el último streaming Subimos muy rápido Y aquí parece que vamos a hacer lo mismo Pues venga A ver si carga esto Ok Nos vamos a Superstorms Y a ver que combate Nos tienen preparado Como sea ese Rollins Me voy eh Hostia la roca Que dices Puede ser la primera vez Que nos vayamos a enfrentar a él O Bueno que es seguro Que apenas nos hemos enfrentado a él Muy pocas veces Me gusta Me gusta Este combate Vamos allá Ir al combate Vamos Daker Eso Animada Daker Jr Que se va a enfrentar Contra un veterano Pero veterano Buena Francis Daker Sabías que Smackdown Fue en Buffalo New York Allá fui en vacaciones De verano Pero no viste Smackdown En directo O que Daker Contra The Rock Yes Yes Te amo Que es coqui ¿Cómo? Adelante Este combate Va a ser rápido Y me tira Ok Bien 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 Va a ser rápido Lo sigo diciendo Opción que se lleva Venga Noterecita Buena Day Que no te he visto llegar No Aquí va Bien Y ahora suplex Ven aquí Ven aquí Le voy a hacer un dropkick Venga 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 Gírate 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 No Menudo esquivo Madre mía No Le voy a esquivar Le voy a esquivar Le tengo que esquivar Para no romper el combo Hostia Madre mía Que belly to belly Vale Toma pisotón Toma pisotón Toma pisotón Con el strike down Dijeron que regresaría Una figura olímpica Me dio un orgasmo Porque pensé que era Engel Pues a lo mejor Lo tienen reservado No me imaginaría Que volviese pronto Eh Cold angle Vale Vale Vamos con el DT 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 No Suplex ¿Cómo será 2K17? Pues no tengo ni idea De momento No se ha dicho No se ha dicho demasiado Soy tu mejor fan Se agradece eso Hombre Venga Vamos con un codazo A ver si pasa por encima de la roca Vamos a ver Y tanto Es que mola Me encanta como hace eso Dike contra la roca Exacto Con matazo Toma 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 Vamos con el A que no A ver si puedo Ven aquí Ven aquí Ay que no Ay que no Drop Vale Solo le he visto venir Madreta sea Me voy a cortar el like Que no Se agradece Tiego Olleta Que seas mi fan Pues hace mucho calor Hombre Se agradece de verdad Toma Hostia Madre mía Por favor Vamos Estamina Venga 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 Todos los luchadores aéreos De WWE Son latinos Pues prácticamente Toma Ok Podazo Y mira Mira esto Mira esto Mira esto Para esto no quería hacer Pero bueno Se lo ha llevado más o menos ¿Crees que en su Big Cash Gane los campeonatos En pareja alguna vez? Hombre Alguna vez Está claro Pues si no La gente se enfadaría Bastante ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Hombre Blackout Señor Rocky Espérate Me voy a reservar El remate Todavía Soy tu Fanta Pues si eres de Coca-Cola De la marca Coca-Cola No me interesas No me interesas nada Vamos ahí No Vale, vale, vale Bien Vale Vamos a hacer una vuelta De pita No, esto no quería hacer Pero bueno Otro rodazo Y patada Dígame el Green Arrow Ok Te lo voy a dedicar A ti Dígame el fan ¿Por qué lo has dicho? Venga, venga, venga Que casi tenemos El otro personal Vale A ver si puede sangrar Vamos ahí Toma, hostia Sangra, sangra, sangra No Pero bueno Todavía podemos hacerlo Con la cirugía Espérate, espérate Espérate Que esto puede quedar mejor Todavía Mira como lo Como lo mira el árbitro Como diciendo ¿Estás bien? No, no está bien árbitro No está bien No lo estás viendo Que no ¿Vale? Ahí está Ahora sí Ahora sí Cirugía Venga, venga, venga Suave Es soft Solo que he pronunciado De otra manera Como blando Como suave Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas Rocky? Te he pillado Y sangre y todo Venga, hombre Y colocado perfecto Mejor imposible Y esto va para ti Dick and Fun Vamos allá Con el Green Arrow Y no Me lo ha esquivado Mierda ¿Por qué? Ok Maldita sea Con lo bien que habría quedado Madre mía Se ha quedado Se ha quedado matemáticamente ahí Perfecto Para hacerle el ataque Pero no ha podido ser Ok Montertita Ahí está, hombre Colazo No, va a ser que no Mierda No, no, no Espérate, espérate Bien Ok Polvo Uno Dos Y nada Se libra Tigger A gran juego sexual Es como yo Yo no No, no, no No Patada, patada Patada, patada Patada Bien Ok Toma ahí Toma ahí Creo que me estoy atracantando Con mi propio pelo Con el aire del ventilador Qué bonito Qué bonito ha sido eso Lo del pelo no, eh Lo de los pisotrones La piedra está OP Está OP, ¿no? Pues ahora vas a ver Lo OP que está Levántate, piedra Que dicen por ahí Que estás OP Venga, venga, venga Quédate, quédate, quédate Quédate Blackout, hombre Voy a contar A ver si es verdad Que estás OP Si te libras Me lo creo Uno Dos Y tres No está OP Dime, ¿te comprarás el nuevo? Por supuesto Y lo voy a reservar No sé si reservar la NXT Porque nunca se sabe Si a lo mejor Me lo pueden enviar Porque como Igual que me enviaron Overwatch Para Playstation 4 Nunca se sabe Si me pueden enviar El NXT Así que me da un poco Reparo Reservar la La versión NXT ¿Tengo otra burla de 2K16? No, la verdad que Es que me gusta muchísimo El gameplay de este juego Y ya con 2K15 Jugaba mucho Yo al modo universo Por mi lado Bueno, de hecho Es por eso Porque empezamos los directos Porque jugaba yo Por mi lado Con 2K14 Creo que lo fue Cuando empezamos Con los directos ¿No? O fue con el 15 Creo que fue con el 15 Vámonos ¿Pasamos? ¿Tienes a Juljohan? No Creo que Bueno, debería tenerlo O creo que no está En este juego No está Yo creo que tengo El Season Pass Y si no me sale Juljohan Es porque no está Aunque bueno También tendría que tener A Schwarzenegger O no era aquí Donde estaba Hostia, ya no me acuerdo Yo no me acuerdo En absoluto Ok, si volamos Ticketrae De nuevo Al modo universo Eso lo haremos En el 2K17 ya ¿Te hubiera gustado Un combate Entre la NW Y DX? Hombre, ¿por qué no? Buenas, Topage Topage Y bueno, empieza La rivalidad Con Curtis Axel Vamos allá Esto significa Que en el P-Per-View Nos vamos a enfrentar a él Mola, mola, mola Así acabamos pronto La rivalidad Dije contra Orton ¿Cómo? Ah, vale Mira, ese será Para el siguiente Si La previsión Para Superstars Este ya no cuenta Porque ha salido Demasiado rápido ¿Qué es lo que más odia De 2K16? Pues en mi carrera Podría estar muchísimo mejor Incluso prefiero Que quitaran Preferiría que quitaran El modo mi carrera Para meter Showcase ¿Qué opináis de Showcase? Contestadme aquí En los comentarios Que para eso Para eso estamos hablando Preferiríais Un modo Showcase Bueno, más Showcase Espérate, espérate Ah, vale Esta ya la he visto Preferiríais Más Showcase A cambio de quitar El modo mi carrera Ahí está Ahí está Aquí, ven aquí, ven aquí Suplex Por favor, dime Que el árbitro Todavía está en el suelo Porque voy a aprovechar Para coger un objeto No, que rápido Venga, si no da tiempo a nada Ahí vamos Cargonuana Madre mía Vamos Porque ya no te colocan En Rau Porque estamos Consiguiendo El título Los Estados Unidos Los Estados Unidos Vamos 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 A ver si puedo hacer Un ataque desde aquí Vamos Pégale con la silla No puedo, no puedo Uy Ven aquí, ven aquí Ah, me vacilan No, ven aquí Ah, toma por culo Hombre, vacílame otra vez Vacílame otra vez Vacílame otra vez Fuera Ni uno me cuentas El título de los Estábamos jodidos Vale Toma Toma No hubiese hecho antes El D.E.T. Pero ahora sí Lo vamos a hacer No Pero ahora sí D.E.T. Hostia, está hecho polvo De Curtis Axel ¿Eh? ¿Por aquí? Y los huevos hites Los huevos hites Bueno, no En el pecho O el estómago A ver si podemos Hacerle el empujón En este ¿Te gusta Fallen Boys? No está mal No está mal T.E.G.U.S.Axel Publicó Publicó en su Twitter Que te odio No sé si te imaginas Que ha llegado Tan lejos El Udic No, no, no ¿Qué hago? Le he dado al botón Sin querer No estaba hablando ¿Qué hago en la hostia? En serio Le da sin querer No, no, no Espérate 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 Esquíbalo D.E.K.E.R. Por favor Esquíbalo por favor Bien Y ahí está Y si se libra Le va a venir Un golpe muy bonito A la cabeza Ok Te libra No, te libra Levántate Levántate Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Curtis Axel Ok No Vamos hacia Blackout Hombre Ahora sí Ahora sí Hombre Vamos con el Rinarrow Hombre Colocado Perfecto Y vamos con la cuenta Rinarrow Ahí está A contar Cuenta bien árbitro ¿Eh? Uno Dos Y tres Bueno Combate rápido Combate rápido No le ha costado A Laker Union Ojalá busca 17 Con modo GM Con el Draft A mí no me gustó Mucho la última vez Que lo jugué De ese modo Me gustó El Eja Muy completo Es que es un juegazo Ese juego Graficazos Y encima Una ciudad Que se crea De forma aleatoria Es que Encima de supervivencia Con cosas Para craftear Y todo el rollo Descarga Hogan Lo tengo que descargar Sí Bueno Vamos a quitar esto Bueno Vamos a ver El Rinarrow Antes de nada Qué bonito Qué bonito Por favor ¿Te gustaba el padre De Curtis? Pues No me llamaba Demasiada atención La verdad Si te lo digo Casi que le tenía Incluso rabia Porque no No vendía Los ataques No sé si Sabéis lo que quiero decir Que No sé No me gustaba mucho Algo parecido Como Lo que me pasaba Con Haku Algo parecido ¿Qué pasa si Dolph Gana el título? Sería Oh my god No sé Visto lo visto Todo puede pasar Y volvemos a subir Madre mía Vamos a tener El título este Más pronto Que yo que sé Estamos en la quinta Posición ya Después de ganar El campeonato De los Estados Unidos ¿A qué título Tirar después? Pues iré a por El de la UW Lo intentaré Mantener un año Parece que a Kane Le han dado papel ¿Cómo? ¿Qué papel? Y otra vez la roca Hostia No seas pesada Es verdad que Es verdad que Casi no nos hemos Enfrentado a ti Pero Hombre Dos combates Seguidos En el mismo Episodio Hostia Hombre Rocky Por favore Yo creo que Dinosaurio retiene Ya veremos Ya veremos Parece que Kane Vale Si ya lo he leído Tiene contra quien Debería perder Invicto El rey Del estilo duro Ah vale Nunca he perdido Entonces Nakamura ¿O qué? Pues no sé No sé con quien Debería perder La verdad Se nota que Estás con el luchador Sí Ven aquí Rocky Ven aquí Vamos a hacer rápido Vamos a hacer rápido Esto Vamos a hacer rápido Esto Ven aquí Ven aquí Esto va a ser rápido Lo estoy advirtiendo Es que le dijiste Que no estaba OP Y no lo está Lo voy a demostrar Voy a demostrar Que The Rock Is not OP Vamos Vale No sabe ni pegar Puyetazo No sabe ni pegar Puyetazo Rocky Venga hombre Fuera de aquí Venga hombre Tengo un amigo Que soñó Que un luchador rubio Había ganado El campeonato De la Bola Lo sabe A lo mejor Se cumple Y no gana Dove Sigler Pues supongo Se refería a él Otra vez la piedra Sí Y acabo de pegarme Una hostia Con la voltereta Esta Más ridícula No hombre No No Ah que a rendir Ok Yo también sé a rendir Rocky Yo también sé a rendir Si va Ok No No Hacía mucho Que no te veía Buena Francis Hill Bueno pues Más vale tarde Que nunca Toma Toma Ven aquí Ven aquí Moonshot Vamos allá Que hace tiempo No hacemos este ataque Ah ya está hombre Ven aquí Ven aquí Ven aquí Boch de Laker Union Pues sí Básicamente Más allá A rendir Venga 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 No No puedo No puedo No puedo Se mueve demasiado Se recupera más De lo que le quito De lo que lleno El círculo Que diga Boch Otra vez Mierda No Ataque de Castell Ok Esto me gusta a mi Mira que es fácil Mira que es fácil Dropkick Vamos Eh Eh Mr. Boch de Raider En el Royal Rumble De ¿Cómo? En el Rumble De SmackDown Pues creo que sí Pero ahora mismo No me acuerdo No me acuerdo De que pasó Blackout Y he dicho Que vengas aquí He dicho Te vas a rendir Y te vas a rendir No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ven aquí Hombre Ven aquí Yo no suplex Vale ¿Te hubiese gustado Que John Cena Ganara el campeonato De la 1-1 En Samuelson? Hombre Lo merecen otros Antes No es necesario No Ha cogido la bola No Ok Mierda Combo 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 No Joder ¿Qué pasa? Tiene que hacer Darón detrás de ti Sin hablar Siempre hacen lo mismo Ok 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 Recupera Recupera Pulletazo Pulletazo No Vale Ah no Pensaba que lo había esquivado Ojalá en 2K17 No tarde tanto Lo de crear Hombre Tardará Igualmente Lo que espero yo Es que no tarde Que no Hayan tantas cargas Vale Vamos Hostia Vamos Hostia Al final se está Le agregando más El combate Me está sorprendiendo El Rocky Este El Rookie Ahí está Toma Hostia Y toma Tardará Si tú es saltar Desde la tercera cuerda Se topezó Entonces no lo he visto Creo eso Tierra No Por aquí Y para afuera Me refiero a lo de las cargas Se hace eterno Ah vale Vale Pues sí que se hace bastante eterno Es muy pesado Levanta Rocky Levanta Rocky Mira Mira ¿Qué os parece esta hostia? ¿Qué os parece? ¿Ha sido bonita o qué? No Déjame Déjame tranquilo No Yo no puedo esquivar ahora Hay que completar todos los logros De 2K15 Incluso los online Porque son muy difíciles de conseguir Vamos Jaker Junior Ok Por aquí Ven aquí Suplex Ahí está Y esta vez Esta vez Si voy a poder hacer El Drop Kick A ver si me sale Que nunca lo hemos hecho Ahora que caigo Nunca hemos hecho El Drop Kick Vamos Esta animación Desde aquí Si se levanta justo ahí Lo podré hacer Vale 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 No Toma Tía Te lo ha ganado Al menos se lleva ya ahora un buen sol Digo yo Y levanta Y levanta Ok Bien Y no te levantes hombre Ven aquí Ven aquí Aquí arriba te espero Hace un combate sin usar inversiones No se puede Es imposible Vale No No quería hacer esto Pero no me pasa nada Vamos Hacia Venga Si Da igual Vamos con un DDT Bien Y Ah no No he perdido Ah vale Claro Porque tengo un remate ya Ok 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 Pues vamos a hacerle La cirugía ¿Tienes novia? No Vamos allá Rocky Levante usted señor Ok No quería hacer eso Pero ha quedado un montón de bien He hecho el blackout corriendo Que cosa más rara ¿no? Y bueno Running high knee Combate Acabado No hombre No 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 ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Vale Back bottom Me ha pillado de sorpresa Completamente Fuera Come back Come back Come back Come back Come back Pero levanta Mierda Ok Vale DD Y pica la garganta Ya no lo hacía Y así Come back Levanta usted Ok Y allá vamos Allá vamos Joder Conectamos el Dropkick Ahí está Y vale Bien Voy a empezar a toser ahora En serio Y esto no ha acabado Ahí está Y levanta Levanta Y te vas a enterar Vamos Vale 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 Y ahora sí Esta vez sí Sí Nos queda plástica Y esto no ha acabado Esto no ha acabado Me ha esquivado Esto Esta vez sí Hombre Aquí tengo un pelo por aquí Es lo que me está haciendo el picor Dos y Tres Ahí está ¿Qué piensas de John Bucks? Hombre pues Está gracioso la verdad Creo que os diga Los remates aéreos Esos que los lanza para arriba Son muy irrealizas ¿No? ¿Qué necesidad tiene de lanzarlo para arriba Para hacerle el rockbaron? No tiene mucho sentido Deberían quitar eso Y que solo pasase pues en el palo Que ahí sí tiene sentido Y bueno Vamos con el siguiente combate Que da tiempo Hacer uno más ¿Cuál es tu comida favorita? La pasta Sin duda Uyete que yo sí Yo sí pude ganar un combate Sin inversiones Pero en qué nivel de dificultad Y bueno Vamos a entrevista Sobre la autoridad Ya verás Seguramente Los quiero fuera Ahora ya está Me da igual lo que piensen Fuera Ya que somos Hill ¿Quién va a ser el próximo En derrotar a Rusev? Tendría que ser Hombre Shelton Benjamin Puede ser Ya que no es Kurt Angle Lo mismo Lo mismo es Shelton Benjamin Uyete que yo sí puedo Vale Se lo he leído A dos El 17 Mi carrera Uno que podría Ser Bicampeón Ah claro Estaría bien Poder hacer tus propias promos Hombre Sería difícil eso El draft Que estuviera Después de Grosselmania Estaría bien También Y por esta En el backstage Ese me encantaría Como en Shut your mouth Y bueno Vamos otra vez A Smackdown Y vamos a ver Qué combate Kurtis Axel Vamos allá Pero Shelton Benjamin Va a estar en Smackdown Ah vale Mierda Entonces No sé Que claro Si vuelve Crane Gold Supongo que lo meterían Con Shelton Benjamin A lo mejor Una No tiene nada que ver Tengo que bailar a Macarena Y sube la Twitter Volvió Reino Lo he visto Lo he visto Y moló un montón La verdad Es Spear ¿Te gustó que La división Crucero Volviera a Raúl Sabiendo que Galista Está en Smackdown? No sé No sé Qué decir A eso ¿Viste el rumor De que Roman Se enfrentará a Rusef En Samson Por el título? No No lo sabía Y bueno Cinemática Y empieza con desventaja Yo Qué bien Empieza con desventaja Bastante A mi persona Dámelo Ok Pues vale Ya tengo 50% Gracias Tengo que tener un pelo aquí Mejor lo que sea O sea De resfriado Que también puede ser Por fin Te vengará Te vengará Del hombre Del hombre Hacha ¿Vas ahí? Toma Dogkick Mira Por favor Es importante A ver Muy bien Te la creíste ¿Qué cabrón? Ven aquí Ven aquí Curtis Hostia Madre mía Qué lejos Ha llegado ¿No? ¿No? Todos los combates Son repetidos Del Rock En Superstars Y Curtis En SmackDown Pero bueno La paliza va a ser diferente O más dura todavía Ok Mierda Mick Foley O Daniel Bryan Prefiero a Daniel Bryan La verdad Aunque me encanta Mick Foley Pero como luchador En general Daniel Bryan Era mejor La verdad Se tiene que juntar No te he entendido Ok Ok Aprovechando que hemos seguido pronto Del personal Pues En la que le baje la barra Lo vamos a hacer Mierda Curtis Te destruza Va a ser que no Va a ser que no Fuera No ¿Qué pasa si Curtis Toca tu puerta? Pues lo mato Curtis No puede tocar mi puerta Ok ¿Qué hago en la hostia? Déjame hombre Curtis No No Bien Esto es lo que digo Sobre que Curtis Me destroza Blackout Eso te lo ha llevado De regalo Y ahora Se viene una paliza Más todavía Como todavía queda combate Pues vamos a seguir Pegándote Curtisito Me destroza Punto 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 ¿Cómo? Está ahí Toma 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 ¡Eh! No Dame el personal Dámelo Mi personal Hombre ¿Cómo lo está haciendo? Soy su normal Mierda Pero bueno No me puedo contar No me puedo contar Porque no quiero Ok Vale Combo Combo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a ir Y usted que no lo entiende ¿El qué? ¿Qué prefiere? ¿Curtis sea campeón? O que si no hay Roman Traigan su pala de nuevo Bueno Prefiero que lo de Curtis Aunque sea Bueno Puedo decir que sea campeón Solo un día Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí Ya mismo acabado Para Curtis Buenas Custom Shopping Aquí estamos Pegando una Paliza A mi ¿Cómo se dice? A mi Nemesis Mira, mira Con le falto el respeto A Curtis Volte de tita ¿Por qué tanto odio Al pobre Curtis? Porque lo odio mucho Volte de tita Ahí está Y no hemos acabado No hemos acabado Venga, venga, venga Venga Y volteretaza Mierda No, 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 no Esquívalo Ahí está Bien hecho, hombre Bien hecho No, 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 no Mierda Me he quedado sin estamina Al esquivarlo ¿Por qué? ¿Me va a hacer el ataque? ¿En serio? Esquiva No puedo ¿Por qué? Pues nada Opción que me llevo Superplex Madre mía Venga No Bien Ha sido fácil Estamina 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 Ok No Otra vez al palo Vamos Hostia Joder ¿Cómo si tuviera un pelo? En serio Venga 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 Ok A las cuerdas Y cirugía Allá vamos Venga, hombre Fuera Y nos preparamos Para un bonito Green Arrow Vamos allá ¿Conectamos a la perfección o qué? Y tanto que sí, hombre Cuenta Uno Dos Y tres Fuera ¿Se podrá descargar a Daker en Xbox One? No No se podrá Todos creen que el Razer SmackDown es una mierda Solo que no saben que se caracteriza por impulsar superestrellas para... Bueno, para pusear Es que no se ve entero Sé que debería el personaje Pero no a la persona Exacto ¿Qué opinas del debut de Finn Balor en Raw? Pues brutal Brutal ¿Santino Varela o Xavier Woods? Xavier Woods Está claro Mi punto de comparación Mira que bonito viene a Raw Mira que bonito Madre mía Madre mía Por favor Por favor Y bueno, saltamos esto Y nada Pues lo vamos a dejar por aquí Mándame un tutor Un tutorial Que diga Joder Un tutor Un tutorial Acabo y tengo el Season Pass Un tutorial Es que... Tiene tela el tutorial, eh Nakamura o Samoyo Nakamura ¿Qué piensas de esta vez? Pues que últimamente están llegando Superstars a lo WWE Que son increíbles Eso es lo que pienso ¿Qué pasa si Curtis Llovea a Brock? Madre mía Me corto las venas Por lo menos A mí sí Mándame un tutor O venga Y subimos la posición Qué mejor forma de acabar Por favor Qué buena Eso sí Vamos a ver al oponente Que tendremos en Superstars Si volamos Vamos a ver Vamos a ver Supongo que Curtis ¿No? ¿O qué? No, John Cena John Cena Míralo Pelearemos contra el campeón De los Estados Unidos Bueno, vamos a dejar aquí Así que... Gracias por haber estado En el episodio número 3 Del Road to Hell of Fame De Decker Jr En el WWE 2K16 Ya sabéis que el domingo Estaremos en YouTube Así que... Que no se os olvide No vengáis a Twitch Cuando vayamos a hacer el directo Pero eso sí Los que no nos sigáis todavía por Twitch Hacedlo, hombre Por aquí abajo Que es muy bonito Es muy bonito Twitch Por favores Y nada También seguimos Seguimos por Twitter Que lo tenemos también aquí abajo Y tenemos también el canal de YouTube Por si no nos seguís todavía Ya sí Yo me voy de aquí Voy a cenar Una bonita ensalada Adiós No, no La cuerda se me olvidaba Ahí está Mira, mira, mira Qué bonito